Ese es un tema local importante, fíjese que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla tomó el mando de la Policía Municipal de Esperanza. Esperanza es un municipio contiguo a Ciudad Cerdán, en las faldas del Pico de Orizaba, y un municipio muy complejo porque es el municipio que se encuentra colindando a Puebla con Veracruz. Es un municipio donde ha habido huachicol, bandas de ladrones de carga, bandas dedicadas al robo a trenes. En fin, es duro, duro esperanza. ¿Por qué el gobierno del Estado toma el control de la seguridad pública luego de una serie de asaltos que han ocurrido en las carreteras de la zona, principalmente en la autopista Puebla-Orizaba? Una comisión de la Policía Estatal realizó una revisión de la licencia colectiva del permiso de uso de armas de los policías municipales y encontraron que la licencia está vencida. Así es que los policías de Esperanza, en principio, ni siquiera podrían estar utilizando armas de fuego. Así es que el Estado de Puebla, la Policía Estatal, se hace cargo de la seguridad pública allá en Esperanza. Creo que es una buena noticia para la gente en Esperanza.